¡Campeones, campeones! Se palpaba el buen ambiente, la emoción, la alegría de los aficionados rojiblancos. La plaza de la Constitución de Sanse recibía el trasiego de cientos de vecinos y visitantes. El motivo, ver y hacerse una foto con el trofeo de la liga que ha ganado el Atlético de Madrid. Todo un hito deportivo, el undécimo título liguero tras una temporada cargada de sobresaltos y con sorpresas hasta el último minuto. Como diría aquel, el fútbol es así y la liga ahora es del Atleti. Estamos celebrando que el Club Atlético de Madrid va a hacer una ronda de llevar la copa a muchos pueblos de Madrid. Y hemos tenido el honor y la satisfacción de que San Sebastián de los Reyes sea el primer sitio donde esta magnífica copa va a empezar esa ronda. Pues mira, hablar del Atleti se me pone la carne de gallina. No creo que sirvan más palabras que esta piel de gallina. El Atleti es todo y feliz, contenta y feliz que la gente con esta situación que estamos viviendo mundial empieza a salir poquito a poco a la calle, manteniendo con responsabilidad la distancia y demás. Y aquí nos tiene el Atlético de Madrid para lo que haga falta. Y aquí tenemos esta magnífica copa. Gracias al equipo, gracias al Club y gracias a San Sebastián de los Reyes por esta recepción de esta copa. Desde el Club quieren compartir esta copa con miles de aficionados por toda la comunidad de Madrid a lo largo de este mes de junio. Un detalle con esa gente que nunca deja de creer en el Atleti. Qué manera de sufrir y qué manera de celebrar. Este jueves fue en Sanse, pero la cita continuará por distintas localidades. Un auténtico homenaje, partido a partido.